Hoy lunes por la mañana nos encontramos con una ciclista que viene de muy lejos y con un desafío. Buenos días Ruth. Buen día, acá estoy, hoy va a ser mi quinto día. Salí del Chuy a las 2 y media de la tarde del jueves porque hubo una tormenta importante. Y bueno, me fui quedando en varias localidades, Ollatí, Río Branco. Y ahora me quedé en Melo también y esta noche me quedé acá en Bichadero. Y me recibió una familia y ahora voy destino a Rivera en mi quinto día. Mi desafío es dar la vuelta al Uruguay. Salí por la ruta 19 y vuelvo por la 9, al Chuy. Y aquí voy con el peso por si me agarra la noche por ahí a campo y tengo comida. Y bueno, la idea es seguir. Y nada mejor que parar. Sí, acá, justito, no tenía cómo parar porque vi esto precioso y bueno, me voy a sacar de hacer un video acá. Bueno, buen viaje de ayer. Muchas gracias. Ruth Rodríguez. Ruth Rodríguez, sí. Y en YouTube, Mueve y Cuerpo con Ruth.